Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que es el trastorno de somatización. Bueno, hoy en día, pues habrá que entender este concepto ampliamente porque es muy común. Es más, históricamente también tiene una relación. Generalmente, pues, pensamos que lo que está motivando una incomodidad emocional, una alteración emocional, un sentimiento negativo que sucede en la psique, en la mente, pues ahí se queda, ¿no? Sin embargo, pues, cada día se demuestra más el enfoque que tiene la medicina tradicional, de que somos un todo y por lo tanto, pues lo que está ocurriendo en nuestros pensamientos, realmente tiene un impacto en nuestro cuerpo. Nuestro organismo también tiene alteraciones. Entonces, lo que puede empezar como un resentimiento, como un coraje, como ira, como decepción, no sé, cualquier cosa, no solamente se queda en la mente. Provoca trastornos orgánicos, o sea, en el plano físico. Eso es somatización, realmente, ¿no? Cuando, pues, en nuestro organismo están sucediendo alteraciones. Obviamente, cuando vamos a los aparatos de diagnóstico, a los exámenes de laboratorio, buscando un diagnóstico, pues no se encuentra la causa porque se está buscando exactamente en ese plano, en el plano físico. No aparece nada. Entonces, pues, ahí es cuando la persona no encuentra la solución porque los recursos que hay, pues no toman en cuenta de que un padecimiento no tenga una raíz, una explicación, una lógica. En la vecina tradicional es más sencillo, ¿no? Entender esto porque las plantas tienen una acción en nuestras emociones. Entonces, pues, ahí tenemos un gran beneficio. Sin embargo, cuando la persona tiene ansiedad o tiene depresión, pues le dan algunos recursos que van a atender exactamente de manera antagónica. Por ejemplo, si yo tengo ansiedad, lo que va a ocurrir es que el fármaco me va a relajar, a dejarme aletargado, dopado, ¿no? Bueno, va a buscar que no haya mayor agitación de manera artificial. O estoy deprimido. Igual, lo mismo, ¿no? Va a buscar la situación antagónica provocada por el fármaco para que yo nivele esa exacerbación que me está provocando algo interno, ¿no? Porque es importante detectar que escapa de control a veces alguna situación. Y ahí está retumbando, ¿no? Como un eco agrediendo, molestando a la psique, a la mente. Esto es importante determinarlo, sobre todo para saber que no está desligado el aspecto emocional. Por fortuna tenemos plantas que pueden atender la derivación que tiene hacia nuestro organismo, alguna emoción que aún no hemos logrado atender, desactivar, porque es un efecto realmente de desorden, de desastre, el que está provocando, claro, nuestras ideas, nuestra conducta, nuestras actividades, pero también en nuestro organismo, ¿no? Aparecen sobre todo muchos dolores. Que dolor de cabeza, que dolor de cuerpo, que de pies. Bueno, duele todo el cuerpo y por lo tanto uno piensa que tiene que ver con alguna alteración orgánica, con algún órgano, con algún sistema que está alterado, que está dañado, que sé yo. Sin embargo, resulta que nada tiene que ver. Entonces, hay que tener ese tipo de enfoque, ¿no? Cuando ya no se encuentra, tampoco hay que no prestarle atención, ¿no? Es real. La persona sí siente dolor. O sea, su sufrimiento es real. Aunque no se encuentre la circunstancia que está provocando el dolor. No se va a encontrar porque está en las emociones. El origen es subjetivo, pero sí hace padecer bastante a la persona. Le crea muchos problemas. Tenemos que saber identificar qué síntomas pudieran estar relacionados, ¿no? Decimos que hay mucho dolor, ¿no? Por lo tanto, es insoportable. Encontramos dolor abdominal. ¿Sí? Parece que la digestión anda mal. Incluso en las mujercitas también se presenta, pues, dolor durante la menstruación. También hay molestias en el pecho. Sentimos una opresión, una palpitación, un desvanecimiento. Eso es importante hacerlo notar porque a veces pensamos que nos está dando un ataque cardíaco. Sin embargo, no son las emociones. ¿Verdad? Algo no hemos atendido. No hemos resuelto. Y bueno, la fragilidad orgánica, pues, se asocia con la fragilidad que tengamos en nuestro estado mental. Y se conectan, definitivamente se conectan. No hay duda. Incluso nos pueden dar toleras y articulaciones de manera muy persistente, muy fuerte. Puedo tener problemas hasta urinarios. Y bueno, en los hombres, pues, puede ocurrir que haya disfunción eréctil, porque, pues, no hay aptitud. El organismo se encuentra realmente trastocado por esta alteración. Estamos somatizando. Esto es importante, ¿no? La palabra a veces la escuchamos extraña porque, pues, tiene una raíz, una etimología. Yendo allá, podemos comprender de qué se trata, ¿no? Y de esta manera, pues, ya asociamos, ¿no? A qué nos estamos refiriendo. Bueno, pues, implica. Soma es cuerpo, ¿no? Entonces, esto tiene que entenderse. Y luego, la otra, el otro prefijo. Que crea la palabra. Ahora, pues, definitivamente, si las juntamos, quiere decir cambios de un estado psicológico a un estado físico. O sea, el cuerpo sufre por algo incorrecto en los pensamientos, en las emociones. Esto es importante, ¿no? Porque interfiere con el desarrollo, pues, en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, laboral, escolar, de pareja también, afecta bastante, ¿no? Imagínense. Bueno, realmente podemos identificar a la persona a través de, pues, cómo se presenta, ¿no? Cómo se exhibe la persona. Claro, primeramente, pues, ya pasó por muchas partes. Entonces, un peregrinado por clínicas y consultorios, generalmente lleva su expediente, que es muy abultado. Se va quejando de cada atención que le dieron incorrecta. Bueno, así lo percibe. Es que a veces como que falta un poco de prestar atención al paciente en ese sentido. Le decimos, no, no tiene nada. Es cosa de su mente. Sí, su imaginación. Pero de todas maneras le voy a dar este tratamiento, ¿no? Y, bueno, ahí es donde la persona dice, no, está disminuyendo mi dicho, está desatendiendo mi queja, mi dolor, pues, mejor abandono el tratamiento. Entonces, también se nota que la persona continuamente está abandonando tratamientos. Incluso la persona puede transitar con una bolsa llena de fármacos que no se ha tomado. Porque no ha encontrado la comprensión. Sí, efectivamente. Como cada especialista en ciertos ámbitos de atención de salud, pues, tienes que ir con uno para que te atienda la psique. Y tienes que ir con otro para que te atienda el sistema digestivo. Y tienes que ir con otro para que te atienda los riñones. Y tienes que ir con otro. Bueno, es un peregrinar. Mientras no se comprenda el todo. Que la mente, el cuerpo, e incluso las creencias, están interrelacionadas. Lo que sucede en un ámbito, pues, impacta en los demás. Pues, definitivamente, la persona seguirá dando de vueltas como trompo. Bueno, pero, una vez que tenemos nosotros en asesoría a una persona así. Como las plantas se manejan así, holísticamente. Pues, se entiende, se comprende que la persona, su sufrimiento es real. No es imaginario porque lo está padeciendo. Hay un sufrimiento bastante severo. El que yo no encuentre como asesor, como médico. Lo que le está provocando la molestia, la incomodidad. No quiere decir que no exista. Pero, pues, entonces tendría que buscarlo en el plano mental, ¿no? Pero, para muchas personas, esa no es su competencia. Y, por lo tanto, dejan a la persona medias. Sin atención. Aquí es muy importante entender que este tipo de molestias y de dolores que tiene la persona, realmente las tiene. Claro, aquí hay que mencionarle que hay algunas situaciones que tiene que atender en su plano emocional. Tiene que recordarla, resolverlas, dar o pedir el perdón, no sé. Cada mundo, pues, tiene una vivencia muy extensa, ¿no? Y su resistencia y su voluntad también es variable de acuerdo a la persona. Entonces, pues, sí podemos hacer bastante porque vamos a utilizar el recurso de las plantas para que fortalezca, ¿no? Su plano emocional lo podemos atender también utilizando plantas que exactamente provocan un estímulo, un ánimo, una reacción positiva que uno ya conoce, ¿no? Gracias a la tradición de las plantas y nuestros ancestros que nos dieron el conocimiento heredado. Entonces, sí sabemos cuáles son las que utilizamos y la persona entonces ya se aleja del dolor de espalda, de pecho, de esos latidos cardíacos irregulares. Incluso la mujer llega a experimentar dolor en la vagina o el hombre en el pene durante las relaciones. Por lo tanto, también eso le provoca que se aleje de ese tipo de encuentros. Y eso, pues, ahonda más en la situación que está padeciendo la persona porque entonces aparecen más situaciones emocionales donde, pues, experimenta un rechazo, una evasión, un desinterés y es cuando se deprime. Bueno, pues, entonces, si nos sentimos de esta manera, sí es serio, ¿no? Realmente sí sucede. Está ocurriendo. Pero hay soluciones, claro. Claro que las hay. Incluso puede llegar a ámbitos bastante fuertes, ¿no? Bastante pesados. La gente cuando tiene un sufrimiento, por ejemplo, una separación de un ser querido por cualquier razón, ¿no? Ya sea fallecimiento, ausencia o separación, ¿no? La persona incluso llega a quedar hasta sorda, ¿no? Llega a tener ceguera. Todo es temporal, ¿no? Pero a veces se alarga demasiado porque no lo soluciona. Puede convulsionarse. Si hay gente que se desmaya, ¿no? Y uno pregunta, oye, ¿qué le pasó? ¿Por qué se convulsionó? ¿Por qué se desvaneció? No, pues es que tiene recién una separación y, pues, no lo ha asimilado. Ya le pasaba antes, ¿no? No le pasaba antes, pero, pues, está en esta situación emocional y, por lo tanto, aparecen este tipo de, pues, situaciones difíciles, ¿no? Porque la persona no estaba enferma, era muy sana y, de pronto, con una acción negativa, pues, ¿qué le ocurre? Pues ya se está desvaneciendo, se está convulsionando, queda sordo, a veces queda con ceguera, a veces con amnesia. Bueno, esa es la situación. Entonces, vamos a atenderla debidamente, pues, con nuestras plantas, ¿no? Vamos a buscar integrar nuestras plantas y entrar a planos de la psique, del organismo, del pensamiento también, ¿verdad? Porque las plantas sí tienen esa facultad, porque acuérdense que tienen olores que modifican ese tipo de emociones que consideramos negativas. Las transmutan positivas, por eso los aromas de las plantas son tan importantes, ¿no? Porque los aromas atienden las emociones. Puede ser un aroma que no identifiquemos, ¿no? Que digamos, huele raro, huele a planta, ¿no? De lo que decimos, huele a hierba. Pero son olores salutíferos, son olores que trascienden, que penetran la psique, que la modifican, que la... Bueno, hace tantas acciones que ustedes lo van a notar, ¿no? Cuando tomen un té. Es muy gratificante, ¿no? Cuando tomamos un té aromático. Decimos, qué ricura, ¿no? Qué belleza, qué bien me siento, qué sensación tan agradable. Bueno, se está modificando, pues, una situación en la cual, pues, la persona esté alterada, ¿no? Esté inquieta, esté preocupada y de pronto se siente a gusto. Bueno, es el efecto de las plantas. Es lo que vamos a buscar en esta situación, donde ya el dolor, pues, es bastante serio, ¿no? Bastante postrante, que ya afectó la vida de la persona en el sentido de que, pues, se va de responsabilidades. Incluso, pues, busca llamar la atención por lo mismo, porque nadie le hace caso. Pero bueno, ya entendimos la situación y podemos nosotros conducirnos adecuadamente cuando nos ocurra a nosotros o cuando le ocurra a otra persona. Habrá comprensión. Habrá más atención. Y sobre todo, pues, se encaminan a la solución. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando, entonces, de una persona que, pues, tiene un trastorno de somatización. O sea, que ya su cuerpo, pues, está con mucho dolor, ¿no? Con mucha alteración. Bueno, quizás digan las personas que, pues, están determinando qué diagnóstico es, que no tiene razón de ser, que es una persona que está simplemente imaginando que eso le está aconteciendo. Y sí, porque, pues, los análisis, la indagatoria médica, no, no determina que hay algo que está en el plano material, en el plano físico, acongojando, ¿no? Sin embargo, sí, así está sucediendo. La persona está inquieta, ¿no? ¿Cómo vamos a notarla? La persona, pues, está muy dependiente, ¿no?, de sus relaciones sociales, ¿no? Entonces, pues, busca continuamente apoyo médico, aunque no emocional. Aquí es quizá una situación que habrá que abarcar, que habrá que tomar en consideración. Que, como es aspecto emocional, directamente a la solución tendríamos que buscarla en este ámbito, ¿no?, de lo emocional. Y, bueno, pues, hay asesores o hay especialistas en ello. Sin embargo, pues, necesitamos plantas, ¿verdad?, para que, pues, la persona no agigante la situación que le aqueja en cuanto a traumas, molestias, incomodidades, insatisfacciones. Son emociones. La parte de la persona, pues, ya está fragilizada. Porque, pues, no duerme bien. Se la pasa pensando constantemente. Pensamientos funestos, caóticos, laberínticos, pues, son los que están gastando la energía. Por eso la persona, pues, a la larga también ya empieza a ser real su cansancio, su agotamiento, su debilidad extrema. Y, pues, puede ser presa en verdad ahora de un padecimiento, una infección real. Tenemos que alejarnos de esta vulnerabilidad, ¿no?, en donde tenemos una somatización. O sea, tenemos un problema mental que está aterrizado en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está padeciendo. Y, por lo tanto, andamos débiles. Hoy en día tenemos que estar fortalecidos porque, de lo contrario, algún microbio oportunista se aprovecha de la situación. Por lo tanto, habrá que salir pronto de este embrocho. ¿Qué podemos hacer? De inmediato utilizar las plantas. Aquí considerar que la persona necesita fortalecimiento en sus nervios, en sus neuronas. Necesita relajarse de sus nervios. Y, bueno, para todo ello hay acciones terapéuticas y hay plantas. Tenemos que apoyarnos con las aromas de las plantas que se manejan bastante bien. Ustedes saben que hay una ciencia que se llama aromaterapia, en donde, a través de los olores esenciales, es un proceso, ¿no? Y, bueno, pues las emociones podemos modificarlas, ¿no? En sí, pasarlo de lo que es gris, oscuro, a lo que es blanco, es con brillantez, ¿no? Haciendo una alusión a lo que buscamos, ¿no? Porque pensamientos funestos, grises, pues nos llevan realmente a conductas incluso de pensamientos de autodestrucción, de suicidio. Entonces, algunas plantas, digo, pues, no son como en la perfumería, ¿no? Que huelen, digamos, riquísimos, ¿no? Pero traen sus olores muy característicos que son de sanación. Aunque no los identifiquemos como un aromatizante. Porque decimos, pues sí es un olor. Tiene su misterio, su mística, pero no lo usaría para perfumar mi ropa, mi persona. No, no, desde luego que no. Bueno, ese tipo de olores, pues, que tienen algunas plantas que nosotros conocemos para qué son, pues son para estados de somatización. Por ejemplo, la chagura, la chagura común. Es una planta que tiene un olor muy característico cuando andamos en el campo, andamos agitados, nerviosos. Pues se mastica una planta o bien, uno percibe el olor restregando la hojita en las manos y luego respirando profundamente y uno siente cómo se calma, cómo se tranquiliza. Amén de que sirve para muchas cosas más, ¿eh? Pero aquí estamos hablando de sus aromas. Es conveniente, entonces, cuando uno toma un té, un cocimiento de plantas, percibir el aroma. Llevar a los pulmones, ¿no? Que penetre, porque cambia emociones, limpia pensamientos con estos. Interesantísimo eso, ¿eh? Aunque parece subjetivo, pues, para nosotros es muy real porque atendemos muchas personas de problemas emocionales, pero aquí se trata de fortalecer el cuerpo y la mente y el espíritu. Bien, si no tiene más comentarios, que nos relate más acerca de las propiedades que tiene esta planta. Adelante, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Bueno, la chaura común es un arbusto que crece en México, en terrenos de mucho sol, de flores muy bonitas, que no podía pasar desapercibido ante los pueblos originarios que desarrollaron en nuestro país, que sí, ya la utilizaban, ya la conocían a la perfección y le atribuían precisamente acciones terapéuticas para atender sus problemas de la salud. Pero es una planta, sí, como bien lo menciona el maestro, es una planta aromática y a mí me encanta porque el aceite esencial, el aroma de una planta empieza a ejercer una actividad terapéutica desde antes que nosotros la consumimos. En el momento en que la tenemos en la mano o preparamos un cocimiento, sí, la cocina se llena con ese aroma que ya está provocando esa actividad de sanar el cuerpo, de dar acciones terapéuticas para que la mente comience a tranquilizarse, se relaje. La persona entonces encuentre una calma, encuentra serenidad y por allí comienza una recuperación de la salud. Cuando la persona dice, bueno, vamos a tranquilizarnos, vamos a tomar un poco de calma, el cuerpo entonces en ese periodo de calma, en ese periodo de relajación, es cuando puede iniciar los procesos de regeneración celular. Un ejemplo muy claro es cuando nosotros dormimos, descansamos apropiadamente, usted se da cuenta, amanece con más energía, con más bríos. ¿Qué pasa después de una noche de insomnio? De una noche cuando no ha podido descansar profundamente, se levanta con la presión elevada, se levanta también muy desganada, mucha falta de energía, de fuerza, y si, por supuesto, se encuentra irritable, cualquier cosa la saca de sus casillas, decimos vulgarmente, hay que utilizar entonces la chaura común, porque tiene esa propiedad también antirreumática. Si usted parece de dolencias musculares, dolor articular, ya sea por el ejercicio, ya sea por la artritis reumatoide, ya sea por malas posturas al momento de dormir, hay dolor en el cuerpo, dolor en las articulaciones, debe de tomar chaura, chaura común, porque tiene ese efecto antiinflamatorio, ese efecto analgésico para los dolores, es excelente estos dos efectos, pero también cuenta con el efecto anticoagulante, aquel que evita que la sangre sea muy pesada, muy sucia, evita, previene lo que son los infartos, también un derrame cerebral. Cuando la persona tiene mucho colesterol, colesterol, mucho triglicérido en la sangre, la sangre muy pesada, tenemos que depurarla y regresarla a su calidad que debe de tener. Bueno, vamos a tomar chaura común en esa situación, y además es antipirético. Siempre que hay alguna infección, sabemos que el primer signo que vamos a notar en esa persona es la elevación de la temperatura. Hay que atacar la infección, por supuesto, y regular la temperatura del cuerpo, y eso lo logramos con la chaura, porque es una planta que contiene una gran cantidad de salicilatos, que tienen esas cuatro actividades, recuerda, antiinflamatorio, analgésico, antipirético y anticoagulante, pero además tiene una gran cantidad de compuestos antioxidantes, nos ayudan a mantenernos jóvenes, que el cuerpo, la piel, los tendones, los ligamentos, se mantengan elásticos, se mantengan funcionales, y también tiene la chaura común, una actividad diurética, lo cual beneficia mucho a los pacientes que tienen cistitis, por ejemplo. Esos pacientes nos van a referir una amicción constante, tienen que visitar frecuentemente el sanitario, van a identificar dolor, molestia al momento de orinar, la orina es muy turbia, va también a encontrarse que tiene la necesidad de regresar al sanitario y una vez de haber terminado, regresan, y hay un dolor cerca de la zona pélvica. Puede ser por bacterias, puede ser por aguantarse el deseo de ir a orinar, bueno, todo eso puede ocasionar la inflamación de la vejiga, no toman suficiente agua, los líquidos que toman son quizá bebidas carbonatadas, bebidas energizantes, pero no agua simple, que es el nutriente que nosotros necesitamos. En ese caso, donde ya hay incluso la infección en vías urinarias, podemos utilizar chaura común. Su actividad antibacterial apoya a todo el sistema urinario, pero también es eficaz cuando hay infecciones en el sistema digestivo. Una infección, sí, en el estómago, una proliferación excesiva de bacterias patógenas en el intestino, hay mucha bacteria, mucha fermentación, gas intestinal, utilicemos la chaura común. También la chaura común apoya en pacientes con próstata inflamada, prostatitis, esos pacientes que se levantan en la noche. Entonces, para nosotros poder ayudar a los pacientes con problemas en vías urinarias, problemas en el sistema digestivo, y sobre todo, problemas en el sistema nervioso central, esta es la opción que debemos de utilizar. Chaura común, también para el sistema nervioso central, esa es la propiedad que tienen los aceites esenciales, atienden principalmente el sistema nervioso central, atienden también el sistema digestivo, y sobre todo, atienden también el problema en sistema respiratorio, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya estamos preparados para darle sus fórmulas, para elaborárselas, y ustedes inmediatamente empiecen un tratamiento, a base de plantas, a base de suplementos, no se olvide proporcionarnos un correo electrónico a donde enviarle su fórmula, cuando así nos lo solicite, con gusto se la enviamos, pero más así para nosotros, si usted nos proporciona un correo electrónico a donde enviar su fórmula, y con gusto lo hacemos, claro, encantados de poder servirle. Bueno, pues nuestra fórmula general, nuestra fórmula del día, que se le llaman fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página, para que usted disponga de ella, para que pueda usted visitar la página, ver qué fórmulas tenemos, todas testimoniadas, todas excelentes, pueda compartir, con un amigo alguna fórmula, o enviarle la fórmula, adquirirla, en la tienda en línea, ya sea para usted o para un familiar, aunque viva lejos, se le manda, a través de mensajería, para que le llegue pronto, no te costo la mensajería, si usted pide una fórmula, ahí hay beneficio, por la situación actual, pues es, el envío gratuito, cualquier parte del país, puede aprovechar eso, para atenderse, no tiene cargo, bien, también, atendemos, su comunicación, a través de Twitter, o a través de Facebook, a través de Twitter, arroba la voz, que un bajo del ángel, a través de Facebook, es, el ángel de tu salud, México, donde hay que comunicarse, bien, aprovechamos, para mencionar, a nuestros patrocinadores, tiene la ciudad de México, de reciente apertura, en el centro histórico, calle 5 de febrero, número 48, casi esquina, con mesones, a una cuadra, de la farmacia París, le doy el teléfono, para más informes, 55 54 44 16 60, 55 54 44 16 60, en el pasaje catedral, también tienda autorizada, República de Guatemala, número 10, interior 122, subiendo al primer piso, junto al elevador, centro histórico, Ciudad de México, atrás de la catedral, y el teléfono, para informes, es, 55 21 27 85 44, 55 21 27 85 44, en Tlalnepantla, centro de asesoría herbolaria, calle Zaguatlán, número 224, primer piso, Tlalnepantla, centro, queda media cuadra, de mercado, Filiberto Gómez, entre, Emilio Carranza, y Río Lerma, si, ahí está exactamente, una cuadra, de bodega de obrera, anotamos el teléfono, para informes, 55 55 65 75, 72 47, 55 55 65 72 47, en Zumpango, tienda autorizada, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Min y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia, de la Purísima Concepción, en Zumpango, el teléfono, anotamos, para informes, 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, en Cuautitlán, Cuautitlán de Romero Rubio, tienda autorizada, Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huarto, a espaldas de la Catedral, y a cuatro cuadras, del 3 Urbano, estación Cuautitlán, del teléfono, lo anotamos, para informes, 55 58 72 31 10, 55 58 72 31 10, en Pachuca Hidalgo, centro de asesoría, herbolaria, calle Bolivar Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso, a cuadra y media, de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera, el teléfono, 771, 719 97 90, 771 719 97 90, en Circunvalación, tienda autorizada, esto es en la Ciudad de México, anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Balbuena, entre Juan Comás y Adolfo Gorrión, a cuadra y media, de la estación del metro de estación Merced, anotamos el teléfono, para informes, 55 55 52 08 97, 55 55 52 08 97, bien, vamos a elaborar la fórmula, muy importante la fórmula del día, utilizando, claro, nuestras plantas que estamos ponderando, plantas excelentes, que tienen acciones terapéuticas increíbles realmente, bueno, pues, nuestra fórmula, es para este padecimiento, el trastorno de somatización, bueno, son pacientes que se quejan, crónicamente, persistentemente, a través del tiempo de, bueno, pasan hasta años, eh, de síntomas físicos, ya decíamos que no tienen un origen físico realmente, identificable, detectable, entendible, la persona tiene distintos dolores, tiene, abdominal, dolor abdominal, de cabeza, molestias en el pecho, taquicardia, agitación, palpitaciones, incluso las articulaciones, constantemente siente que le duelen, bueno, se quejan, ¿no?, lo postran, a veces no puede ni levantarse, ¿no?, una vez que se sienta o se acuesta, hay gran dificultad, para poderse poner de pie, poderse, poderse a caminar, todo eso es complicadísimo, para la persona que está, somatizada, ¿no?, o sea, padecimientos, emocionales, que ya, trastocaron su organismo, bueno, pues entonces, vamos a hacer la fórmula, utilizamos lo siguiente, las plantas, toronjiles, trébola amarillo, valeriana amarilla, sésamo, sábila, cháura común, nuevamente, toronjiles, trébola amarillo, valeriana amarilla, sésamo, sábila, cháura común, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma después de cada alimento, cápsulas que podemos ocupar, como suplementos, hipérico, aceite de semilla de calabaza, glutamina, taurina, nuevamente, hipérico, aceite de semilla de calabaza, glutamina, taurina, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, o al suplemento adicional del día, para coadyuvar con la fórmula que estoy dando, o bien para anticiparse al padecimiento, para fortalecerse, para fortalecer el sistema inmune, sistema respiratorio, sistema digestivo, bueno, simplemente, la acción es, fortalecerse, se llama elixir con Damiana de California, elixir con Damiana de California, clave 18-16, bueno, un vasito dosificado se toma a levantarse, y se toma otro antes de acostarse, dos veces al día, al levantarse y antes de acostarse, se toma usted su elixir, de Damiana de California, y verá, cómo se fortalece, muy a gusto, se quita el cansancio, el agotamiento, incluso la preocupación, la agitación, bueno, van a ver, qué estupendo producto, la fórmula, excelente, ya quedó completa, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, atendemos a las personas, que solicitan fórmula herbal, con mucho gusto, encantados, de poder atenderles, iniciamos, buenos días, con quien hablo, buenos días, doctor, buenos días, María Robles, con quien, María Robles, ah, bueno, María Robles, bueno, a tus órdenes, en qué te ayudo, yo tengo un padecimiento, que es esclerodermia, esclerodermia, ajá, sí, luego, y por lo consiguiente, tengo calcinosis, y eso es lo que me preocupa, porque me está apareciendo, en varias partes de mi cuerpo, ¿cuáles son tus síntomas? son unos granitos, y tienen, sí, agüita blanca, sí, ¿dónde te aparecen? en los codos, sí, en las rodillas, ajá, sí, que me está apareciendo, lo que es, es también, en la cadera, en la ingles, sí, también, mi preocupación, es que, bueno, ya ves que te hacen bolitas, que vayan a explotar, sí, porque es molesto, y luego, cuando ya me perdón, este síntoma, este, me hace así, como piedrita, sí, como piedras, ¿no? se endurece, la piedrita, sí, ajá, sí, sí, ajá, y tengo también, este, varices en las piernas, varices, sí, sí, soy también, este, hiperpensa, y en las piernas, me da mucho dolor, siento así, quemazón, cansancio, sí, y tengo mucho dolor, lo que es en las articulaciones, no puedo, este, empuñar bien la mano derecha, tiene que hacer movimientos rotatorios, sí, y en mis dedos tengo lo que es módulo, inflamado, en coyuntura, tengo dolor, sí, y este, hace unos días me dio, este, un fuerte dolor, en brazo izquierdo, y a la básica de la esquina, el lado interno, y este, me dio muy, muy fuerte el dolor, y al día siguiente, amaneció bien morado, esa parte, amaneció dorado, y con, ajá, con dolor, con dolor, con dolor también, ¿qué edad tienes? 50, sí, ¿cuánto pesas? este, 60, ajá, ¿y tu estatura? 1,50, bueno, vamos a hacer un tratamiento entonces, depurativo, sí, también tengo lo que es molesto en el cuello, siento estiramiento, interno, interno, sí, y también es que me pasó algo, hace como 18 años, hubo una caída muy fuerte, y sí, me apareció en la espalda, es una inflamación, y fui al quiropráctico, y me dijo que es posible, ocolosis creo que se llama, escoliosis, ajá, me dijo que es posible eso, por la caída que tuve de hace años, bueno, vamos a atender también eso, por eso también, que a veces siento la vejiga, tengo la vejiga caída, creo tenerla, porque a veces al toser, se me escapa de ese, un poquito de pituit, bueno, vamos a resolver todo, vamos a darte tu fórmula, así que anotamos, utilizamos lo siguiente, utilizamos ten náhuatl, escamonea, vamos a utilizar aire, peito, raíz del manso, pingüica fruto, por lo siguiente entonces, ten náhuatl, escamonea, aire, peito, raíz del manso, pingüica fruto, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora las cápsulas, gurma, aceite de semilla de uva, utilizamos también, ácido linoleico, no, alfa linoleico, con vitamina A, a ver, voy a repetirlo otra vez, alfa linoleico, con vitamina A, ahora sí, vamos a utilizar, hierba de ámbar, ya tenemos todo, entonces, es, gurma, semilla de uva, alfa linoleico, con vitamina A, hierba de ámbar, bueno, pues, esas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bueno, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? María Luisa Leida, bueno, a tus órdenes, doctor, tengo 62 años, sí, 1,45 de futuro, y 57 de fe, sí, traigo una tractectomía, doctor, hace, tres años y medio, que me, que me quitaron toda la tiroides, mi molestia, sí, últimamente, con un dolor en la estima, doctor, doctor, que me soporto, que me extiende a la ponche, pierna, no puedo caminar, que me rodea el estómago, del dolor, doctor, me da un calambre mucho, muy fuerte, sí, aborroso, con el dolor, un cierre de una manzana negra, con el colegio, mucho de padecimiento y depresión, ya no te da, comprendo, todo, 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 podemos ver, pero si son padecimientos previos, ya los tenías, sí, pero, y luego me dio unas inversiones, doctor, y no, no, qué barbaridad, estoy tomando la levadura, levadura, y no diario, entonces, ¿qué puede ser, energías y hábitos? pudiera ser, pero aquí en las situaciones de que estás fragilizada, realmente tenemos que fortalecerte en general, ¿no? Sí, porque, no, este dolor no merece, no, es una cosa, ahorita no puedo ir a tomar, el dolor que me duele, que vuelve mi estómago, mucho de padecimiento, me ha deprimido mucho más, de la pesada, después, mucha ansiedad. Sí, pues, comprendemos perfectamente tu estado, lo que tenemos que hacer es fortalecerte. El doctor no era pura droga, puro mugrero, que no, 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 por eso quiero, con gusto, con gusto, te voy a hacer tu buena fórmula, a ver, anotamos, lo siguiente, se utiliza, herbas suecas, árbol de fuego, palo de sol, goma de tragacanto, flor cónica, hoja santa, ahora sí, ya tenemos la formulación, ya tenemos la formulación, vamos a repetirla, para estar seguro, de que se anotó bien, entonces es, hierbas suecas, o herbas suecas, luego árbol de fuego, a continuación, a continuación, palo de sol, a continuación, coma de tragacanto, flor cónica, y también hoja santa, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora vamos a utilizar suplementos, entonces, empezamos con, alga afa, esa es la principal, coenzima Q10, utilizamos yumel, chlorela, fue lo siguiente, alga afa, coenzima Q10, yumel, chlorela, bueno, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor Rodrigo, soy la señora Guillermina Martínez Torres, yo le hablo, para darle un agradecimiento, muy grande, porque en agosto, le pedí fórmula, para mi mamá, que me la habían desahuciado, de cáncer, cérvico utero, yo le pedí a usted, de favor, que mi mamá, no tenía dolor, y que así quería que siguiera, y así fue, mi mamá no tuvo ningún dolor, no tuvo dolores, no, ya ni sangrado, y pues, acabó, pero ella tuvo, una muerte muy pacífica, muy sin dolor, y eso es lo que yo le agradezco, infinitamente a usted, de que me haya cumplido, lo que yo le pedí, encantado, siempre que tú me digas, que necesitas, aquí estoy a tu disposición, muchas gracias doctor, no sabe cómo le agradezco, y este, pues que le, a ver si me, le puedo dar la fórmula, que me dio para mi mamá, o no, sí, claro, mire, ella estuvo desahuciada, de cáncer, el cérvico uterino, con metástasis, entonces, yo le pedí la fórmula, usted me dio, Juliana, Juliana, sí, salvia dulce, correcto, palo azul, sí, tajibo, peche chimeca, y bolvini, esas son las plantas, son las plantas, y me dijo que después de cada alimento, las cápsulas, lactobacilos, acidófilos, gaba con betacaroteno, primula, y DHA con vitamina E, bueno, se alejó el dolor, sí, muchísimas, porque mi mamá no se quejó, la gente estaba sorprendida, que por qué estaba ella tan tranquila, pues yo sabía por qué, porque le estaba dando su fórmula, perfecto, y un agradecimiento muy grande, ahora le pido una fórmula para mí, sí, ¿qué tienes? yo tengo un soplo, tengo un quiste del lado izquierdo de la tiroides, ya me ha dado dos fórmulas, y como no se me quiere quitar, eran dos, uno se me quitó, pero el otro todavía no, y no se me siente nada más cuando paso, este se me abulta mucho al pasar el alimento, bueno, a veces me dan piquetitos, te voy a hacer tu fórmula aquí, para que Diana la tengamos, porque si no nos gana el tiempo, utilizamos lo siguiente, entonces utilizamos albajaque, nim, trompetilla roja, salvia de bolita, teotomí, y utilizamos bálsamo del Perú, entonces fue lo siguiente, fue albajaque, nim, trompetilla roja, salvia de bolita, otomí, bálsamo del Perú, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, y se toma, como agua de uso, ahora las cápsulas son las siguientes, encina de mar, arándano azul, noni morinda, propóleo, nuevamente, encina de mar, arándano azul, noni morinda, propóleo, una de cada una, se toman antes de cada alimento, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, sin nueve, muchas gracias por tu participación, como siempre es un placer Rodrigo, me despido con un proverbio japonés, que dice así, el tiempo que pasa uno riendo, es tiempo que pasa con los dioses, hasta luego, que esté muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, el ángel de tu salud,